La hora estilar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu Distrito Informativo. Siete y veintiocho de la mañana, gracias por su sintonía y bienvenidos a aquellos que nos sintonizan en este momento. Este es Distrito Informativo por la Roca noventa y uno punto siete. Recuerde que nuestras informaciones la pueden ampliar en nuestro portal digital distritoinformativo rd punto com. Este es un momento muy especial para mí, pues recibimos un invitado al cual admiro muchísimo desde hace muchísimo tiempo. Es periodista, escritor y director del periódico Acento. Gustavo Olivo nos acompaña. Bienvenido, es un honor para nosotros tenerla, tenerle aquí en Distrito Informativo. Muchas gracias, Dolphi y a las demás chicas del equipo, a Ogla, a Carla, a Nathalie y a Madeline. Así es. Muchas gracias. Me he sentido muy bien desde que llegué aquí y me dieron café y todo. Y además, qué buen ambiente de trabajo tienen ustedes, buena onda, buena química. Yo me he sentido como que trabajo aquí casi. Nosotros felices de tenerlo aquí. Sabe que la admiración está entre todas nosotras hacia usted, principalmente yo lo quiero mucho. Gracias por estar aquí. No te vayas adelante, no te vayas adelante. Pero de verdad que sí, agradecidas porque conociéndolo, le digo que ya lo conocí en persona, sí nos conocíamos de escrito y de hablar y todo esto, pero en persona. De verdad es que, bueno, gracias. Es grande. Gracias a ustedes, gracias a ustedes, jóvenes profesionales todas y destacadas en el periodismo y la comunicación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, sí. Y encima de que nos pone muy contentos, pues nos trajo a cada uno un libro autografiado. Este es el libro que le está presentando, Un hombre discreto y otras historias. La verdad es que aquí me pude percatar que se tratan de diferentes historias, interesantes y diferentes historias. Es un libro fácil de leer, es un libro que parece que se puede, yo creo que yo en esta tarde, este fin de semana. Esta tarde, esta tarde, se puede leer. Ojalá, ojalá, sí. Háblame un poquito de este libro. Bueno, lo primero es que eso es un viejo sueño. Ustedes saben, todo el que se interesa en el periodismo, de alguna manera, le gusta la parte informativa del periodismo, de contar lo que sucede en la actualidad, de aportar a la sociedad en hacer escuchar voces que no siempre son escuchadas, que se solucionen problemas, denunciar cosas, hacer, en fin, que la sociedad, que la democracia, sea cada día un poco mejor. Esa es una parte. La otra es que, como el periodismo, el periodismo madre, digo yo, que ya no es el quizá principal en estos tiempos, en que los medios electrónicos, las redes y los portales digitales son los que mandan. El periodismo madre o padre tradicional eran los periódicos y revistas. Y de las redacciones de periódicos y revistas surgieron muchísimos escritores que uno conoce, un Gabriel García Márquez, un Mario Vargas Llosa, por solo mencionar dos de América Latina muy conocidos, pero muchos años antes, un Víctor Hugo, y de México, por ejemplo, Carlos Fuentes, que fueron excelentes periodistas que hicieron el avance o el paso hacia la literatura. Ese era un sueño que teníamos en mi época cuando estudiábamos. Nosotros estudiábamos con dos cosas. Con hacer una revolución para cambiar este país patas arriba, que no se dio. El síndrome de ser el superhéroe. Yo siempre digo a los periodistas que no quieren. No era tan fácil como hacerlo desde una columna periodística a una redacción, esa revolución social. Y soñábamos todos, algunos y algunas con ser poetas, y otros con narrar, ser novelista, cuentista. Entonces, yo tenía esas historias hace muchísimos años, y otras son más recientes, hasta que me decidí. Digo, bueno, ya, uno va entrando en unos años que ya no son los de mayor energía. Claro que sí. Y hay que dejar ese legado. La energía está adentro, la energía existe hasta que ya definitivamente el cuerpo pues no la puede sostener. A mí me llama la atención muchísimo el nombre de este libro. Un hombre discreto. Usted siempre ha sido un hombre discreto. Ya me han, varios amigos y amigas me han dicho, pero ese es tú. No, nada, nada, nada. Ese es un personaje que toca al lector, porque es una historia, le voy a contar un poco de esa historia, que es impresionante. Porque parte de una situación real. Yo conocí de niño un hombre que todos los días paseaba a su esposa, parapléjica, en una silla de ruedas. Y él vivía para ella. Yo luego me entero, por mi padre, de que ese hombre, muy joven, él era cubano de nacimiento, migró en los años 20 de Estados Unidos, y conoce una muchacha de familia dominicana que también migró en esos años, los años 20 de Estados Unidos. Se conocen en Nueva York, se enamoran. Entonces, la familia de él como que no quería, porque eran de mejor nivel social y económico, pero se enamoró de su dominicana. Entonces, él se casa. Y le hace la promesa solemne a los padres de ella, ustedes saben cómo eran las cosas en esos años, entre los hispanos sobre todo. De sentarse, ir a la mesa. De que ni siquiera la iba a tocar ni nada. No se iban a desposar, ni luna de miel. Hasta que él no retornara, porque los reclutaron para la guerra. Ya, él fue en los 20, sin un bebé, pero ya en los 40, Estados Unidos entra en la guerra. Y él estuvo en la famosísima batalla de Normandía, llamado Día D, el día que los aliados liberaron Francia de los nazis. Y ustedes saben la matazón que fue eso. Él estuvo ahí. Le dan la noticia a ella, que había venido a Santo Domingo, a esperar ya el fin de la guerra, porque a ella también le mandaron un hermano a la guerra, de que a él lo habían matado. Y entonces, por mala suerte, es ella que recibe el parte de guerra telegrama. Y ella entra en shock, pierde el habla, después perdió la movilidad, un ACV tremendo, y se queda parapléjica. La familia intenta restaurarle la salud, no se puede. Al cabo de unos años, regresa a él. Ay, Dios mío. Y han dicho, no es que fue un error. El que sí murió fue el humano de ella, pero el esposo no. En esas circunstancias, la familia de ella le dice, mire, usted es un hombre joven, demostró ser un hombre de palabra, un hombre digno. No queremos que usted sacrifique su vida, yo sé que usted la quiere, pero cómo usted no pueda tener una familia ni nada. Y le dice, no, 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 ustedes no me conocen. Yo le juré amor a esa mujer, yo la quiero. Y aunque no va a ser mi compañera, digamos, en lo íntimo ni nada, pero yo quiero dedicar lo que me quede de vida a ella. Es una historia que parece de novela, pero esa fue real. Entonces, lo que uno hace en la ficción, en la literatura, es que elementos de ficción, uno los agrega a historias reales. Y ese es el hombre discreto. El desenlace no se lo voy a decir. Ah, padre. El libro. Déjeme decirle que el desenlace yo lo sé. Ya, no. No te atrevas a contar. No, no, no. No lo voy a contar. Pero sí debo decir que es un cuento, ese cuento, el que lleva el nombre, el hombre discreto, que te atrapa de inicio a fin. O sea, imagínense nosotros escuchando esa historia, lo que sería leerla. Y ahí entran una serie de personajes, se juegan un poco con la energía de la juventud y con esa experiencia que este señor tiene, que viene de la guerra, para tener un desenlace que al final uno se queda con mucha sorpresa. A mí me gustó mucho. Y yo quiero resaltar, porque ya me voy a tomar el atrevimiento de contar un poco, claro, porque tengo el libro de hace unos días. ¿Cómo que ustedes dicen ahora spoiler? Spoiler. No voy a hacer un spoiler. No, no. No voy a hacer un spoiler. Pero sí debo de, quiero resaltar que el libro tiene, tiene mucha sensibilidad humana. Y yo creo que obviamente eso, el autor, que además de ser un excelente profesional, es una persona de mucha calidad humana. Entonces yo siento que el libro ciertamente lo refleja, lo refleja así. Es muy sensible en términos de equidad, del derecho a las mujeres, de cómo vivían las mujeres. Ustedes se van a encontrar con algunas historias del retrato de una mujer que vive en los años 60, en los años 60, y que tiene una situación muy particular, y que tiene que luchar con esa sociedad que no le permite vivir una vida normal, y que nosotros, yo creo que gracias a Dios, hemos avanzado mucho en ese sentido. Y otros cuentos ahí, que yo siento como que eso, te enganchan de inicio, te retratan una realidad, te mezclan un poco de ficción, y creo que es un libro muy bien logrado. Otra cosa que quería preguntarle, Gustavo, ya que está aquí, que nos hable un poco de esos años, porque tengo entendido que este es un libro que nace ahora, pero usted tiene años escribiendo de cuentos. Ocurre, que tú sabes que el periodismo, si se toma en serio, es una profesión muy absorbente, y sobre todo cuando tú tienes a cargo, por ejemplo, yo tuve a cargo redacciones de periódicos, uno vive prácticamente ahí. Uno a veces entra una hora y no sabe la hora en que va a salir, y entonces ese era un sueño pospuesto. Ya. Que estas historias salieran. Ahí hay una historia, por ejemplo, muy, muy personal, que es, se llama Resurrección. Que cosa extraña con esa historia, cambió con los años. Yo tengo la original guardada, que quizá después la publicen. ¿Cuál es Resurrección? Un joven, que se la da de poeta, ¿verdad? Él comienza a hacer sus primeros versos, porque curiosamente encuentra en la biblioteca de su padre, en la casa, un libro de Fabio Fiallo, y ve el poema Forever, que es un poema breve, un poco como medio trágico, personal, que dice que cuando esta frágil copa de mi vida, ruede por el suelo, hecha pedazos, qué sé yo cuánto, un preadolescente ve eso y dice, ¿y esto qué es esto? El padre le dice, bueno, eso es verso, se escribe en verso o en prosa, esos son versos, y a él le gustó, y comenzó a leer entonces poesía, acabó con la que había en la biblioteca del papá, después en la escuela, con ese joven migra, porque era de una provincia, a la capital, cualquier parecido con la vida real, es pura casualidad, entonces, él comienza a escribir, se acerca a grupos, y un profesor le da mucho aliento, sí, yo creo que tú puedes hacer buena poesía, está haciendo cosas buenas, en ese momento, en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, el profesor Jafe Cerulla, que hizo una excelente labor, como encargado de extensión cultural, había hecho algo que me pareció muy bueno, la universidad había perdido cierto apoyo social, una vez que termina la época de los 12 años, entonces, él tuvo la idea, Jafe es un excelente escritor, no solo de novela, también un teatrita magnífico, de hacer unos acuerdos, con organizaciones, de las comunidades, en ese caso, con federaciones de campesinos, agricultores, y ganaderos, pequeños, les enviaron allá, a gente de la UAS, agrónomos, veterinarios, a darle extensión científica, y trajeron de esos campesinos, para ayudar, en una, un remozamiento de la jardinería, de la UAS, y otras cosas, y ayudar en la finca de Engombe, compartiendo la experiencia empírica, con el conocimiento científico, yo estoy debajo de un gran árbol, que había, frondoso, un verdor muy bueno, y en ese momento, estoy escribiéndole unos versos, una compañerita, que me gustaba, y eso, entonces, se me acerca este hombre, que está en ese sol, así, rústico, sudado, con la camisa aquí, en la cintura, y él, veo que, que exclama, ¿a quién le pido? ¿al hombre, o a la vida? Y yo pienso que no conmigo, pero eso como que me interpeló, muy profundo, y luego se me acerca, y le dijo a usted, como que es estudiante, algo así, me dijo, ¿a quién le pido? Por esta vida mía, como que vale tan poco, ¿al hombre, o a la vida? Y eso me estremeció, y yo comencé, digo, pero este tigre es más poeta que yo, que me la doy después, y leo, que escribía en mi casa, entonces, sí, y como con esa profundidad, y me miró así, con esa mirada, como interpelándome en mi alma, y se fue, yo eso, como que me llegó muy hondo, y lo medité, lo reflexioné, y donde yo vivía en mi casa, cerca de la universidad, en una de esas habitaciones, que uno alquila, cuando es estudiante, me vi frente al espejo esa noche, porque duré varios días, como que una noche, me vi frente al espejo, y dije, no, no, el poeta ha muerto, yo no puedo ser poeta, porque eso le nace a la gente, del alma, y yo no tengo eso, que tiene ese hombre, que es un hombre, natural, con los conocimientos elementales, que le da la vida, que quizás no se ha leído dos libros, pero, pero qué bonito eso que dijo, y eso me llegó muy hondo, entonces yo escribí, un relato, llamado, La muerte del poeta, ese relato, con mi querido amigo, Pedro Pablo, y el menos, fuera a Thierry, que hacían reuniones, en una casa, que iba don Juan Bosch, él se lo leyó, y don Juan le dijo, mira, dile ese amigo tuyo, que sigue escribiendo, porque eso me ha, me ha impresionado, escribe muy bien, yo mantuve eso, eso hace más de 40 años, lo mantuve ahí, como acariciándolo, yo tenía una especie, de cajón desastre, de esas historias, que no las había publicado, las visitaba, de vez en cuando, le hacía algo, le agregaba, le quitaba, pero luego, una reflexión, ya esto es muy personal, yo dije, no, pero el poeta, no puede morir, y la historia, cambió a resurrección, que es que le encuentra, al final, después de muchos años, de esa pregunta, que le interpeló, profundamente, él encuentra, la respuesta, y por eso se llama, resurrección, ¿y a quién le impidió, al hombre o a la vida? Ahí está, ahí está, ahí está, vean un cine cerca de usted, mira, pero, esa es una historia, muy personal, esa, la, una que me, algo que dijo Natali, que ustedes verán, y no fue algo que yo me propuse, pero, el único, quizá tema transversal, en una de estas historias, es, de que hay mujeres empoderadas, y, tú mencionaste el caso, de la profesora Campos, que fue una historia real, casi en su totalidad, Los cuentos son historias reales, Hay muchas que son historias reales, que el ficcionador, le agrega, creación, elementos, como dice Vargas Llosa, que el creador tiene licencia, para mentir, con hechos reales, para volver, los cuentos, novelas, Esta es una historia, totalmente real, excepto por la parte, que fueron creadas, inventadas, Hay, hay, cuatro cuentos, que tienen elementos fantásticos, dos, totalmente fantásticos, que es el monumento, y el que se llama, El reino de los sueños, que, ese cuento, tiene algo raro, porque no iba en el libro, y al final se incluyó. Tenemos una, una llamada, para, Gustavo Olivo, buenas. Adelante. Muy buenas. Buenos días, buenos días. Hola Marcos. Es un placer para mí, saludar a este, esa eminencia que ustedes tienen ahí. Gracias. Quiero hacerle una pregunta, o dos preguntas, puede ser. Usted, al escribir algo, ustedes tienen siempre alguien que le chequea sus escritos, alguien que le corrige, porque sé que son muy ocupados, y que, para que la cosa quede en perfecta, o casi perfecta, bueno, es bueno tener a alguien, y otra cosa, el escritor latinoamericano, por excelencia, para usted, ¿quién es? Bueno, ¿quién fue? Lo de, sí, gracias, no hay nadie que sea un genio, en ninguna actividad humana, y mucho menos en la escritura, que es tan exigente, uno tiene personas, uno debe tener dos personas, alguien, que sepa del oficio, un escritor, que de alguna manera te acompañe, en el proceso de creación, de un libro, o sea un cuento, una novela, o en la misma poesía, y alguien, que es lo que llaman muchos, el lector crítico, yo tuve un excelente acompañante, que es el maestro José Enrique García, poeta, escritor de novelas y cuentos, profesor también, de literatura, amigo de muchos años, y tuve también, una persona, mi amiga Ana, que fue mi lectora crítica, pero, es rara de humano, a mí me pasó, y lo confieso, en este caso, que yo, cuando envía a mi hija, María Teresa, la que hizo, la portada, y el diseño, por error, envié varios, de los textos, que no eran las versiones, que ya eran las finales, sino unas anteriores, y se colaron algunas cosas, que en la versión, que vamos a colocar en red, en Amazon, en otro sitio, ya estará limpia, será la versión final, final, o sea que me perdonan, algún lector agudo, si encuentran un fallito, una letra que faltó, una coma por un punto, sobre el escritor, bueno, el escritor que a mí más me gusta, latinoamericano, de los que están vivos, es Mario Vargas Llosa, porque creo que es el más completo, no es sólo un novelista, fue un gran periodista, es un gran intelectual, tiene ensayos fabulosos, como la verdad de las mentiras, en donde habla del oficio de escritor, un ensayo como, que es una especie de breve autobiografía, cuando él estuvo metido, en ese error de meterse en la política, que se llama, El pez en el agua, y su ensayo, La civilización del espectáculo, que yo invito a leerlo, porque tiene mucho que ver, con lo que ocurre en estos tiempos, espero haber complacido su inquietud, muchas gracias. Mire Gustavo, hemos hablado de su libro, pero no me perdonaría yo, tenerlo aquí, y no hablar de periodismo, verdad, y precisamente, antes de que me piden que pregunte, del cuento de decisiones, decisiones, hay un cuento que se llama decisiones, si eso fue una amiga o amigo que llamó, fue por las redes, por las redes, bueno, decisiones es un cuento, que no es una historia, que yo conocí real, pero eso es algo que ocurre mucho, yo creo, que en el mundo de las relaciones de pareja, sobre todo en los más adultos, hay mucho de fingido, muchas veces, y la gente es infeliz, por no tomar ciertas decisiones, a veces hay una pareja, ya sea que haya constituido un matrimonio, o que tenga una relación de muchos años, que se acostumbra a una rutina, que yo creo que eso es angustiante, y eso reduce la vida, a algo doloroso, como bueno, para donde yo voy ya a esta edad, y sobre todo, les ocurre mucho, a mujeres muy buenas, que la sociedad las condena, porque a nosotros, nos permiten, y nos aplauden todos los hombres, yo he conocido casos de mujeres, ya de cierta edad, de la tercera edad, o antes, hoy día una mujer de 50 años, es una joven, jovencita, y además con muchísimas energías, y hace muchas cosas, pero muchas veces, si ya tiene hijos, y ya la relación está bien, dice, bueno, ya no es lo mismo que antes, pero, ¿para dónde yo voy? ¿Con dos muchachos? ¿O qué van a decir mis hijos? ¿Qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mi familia, o la familia de mi esposo? Y no toman una decisión, quizás para decir, bueno, esto fue bonito, excelente, pero ya llegó hasta aquí, déjame ver, qué otras cosas yo hago con mi vida, no solo en términos de pareja, sino de emprender cosas, y no de gastarse en una rutina, que no tiene mucho sentido, entonces, esa es una historia, en base a muchas cosas, que uno conoce, que le pasa a personas, y la escribí, de un hombre, que cree que está acabando, y el final no se lo cuento, porque hay que leerse los cuentos, así es, bueno, le comentaba hace un momentito, usted ha sido jefe de redacción, en el periódico, hoy el periódico El Caribe, tiene experiencia, usted fue de los fundadores de Clave, de Rumbo, o sea, hay toda una experiencia, y lo digo, porque también ahora tenemos el libro, ¿cuál es su ponderación? y ahí va exactamente mi punto, con relación a la formación periodística de hoy día, de antes que teníamos un periodista, que además del ejercicio de la profesión, se dedicaba a leer, a prepararse en los diferentes temas, era como multifacético, a lo que hoy estamos teniendo, a este cambio social que se está presentando. Mira, yo creo que el periodismo hoy, es mucho más exigente, que en el tiempo en que yo cursé la carrera, y la cursaron otros, siempre he pensado, y en eso no he cambiado, de que en cualquier profesión, cualquier oficio que tú hagas, la parte de tú respetarte a ti mismo, y darle valor a lo que tú haces, tomártelo en serio, yo creo que es fundamental, se habla mucho del intelectual, o del, hasta científico, autodidacta, nosotros tuvimos un profesor, que fue un PHD en la UAS, y no pasó del octavo curso, que era el gran botánico, el nombre ahora se me olvida, que llegó hasta el libro, y hay plantas e insectos en el mundo, con su nombre, Marcano, el profesor Marcano, que no llegó hasta el libro, era un científico autodidacta, entonces yo creo que todo el mundo, en cierto modo, estudia lo que estudia, hay una parte, que yo creo que es el 50%, por lo menos, que tiene que ver con lo autodidáctico, que tú te empeñes, que si el profesor de una lista de libros, tú hagas el esfuerzo, de buscarte por lo menos la mitad, y leértelo, y estudiarlo, y preguntar, eso era válido antes, y lo es hoy, entonces hoy hay más exigencias, porque yo, cuando allá, donde estamos en acento, los muchachos, que saben de todas estas cosas tecnológicas, mucho más que uno ya, por asunto de edad y tiempo, dicen, ahora lo que se está haciendo es tal cosa, yo le digo, bueno, yo aprendo de ustedes, porque ya, o sea, son demasiados cambios, muy rápidos, y la tecnología, y los años no se llevan muy bien, entonces, ustedes tienen mucho más exigencia, porque además de que, tienen que tener lo básico, que es escribir bien, saber interpretar, lo que se escribe, lo que se dice, mantener, el esfuerzo por la objetividad, tienen que dominar todas estas cosas, pero ahora se dice, que la gente no lee mucho, que hay que dárselo en cucharita, que no, estos textos, no, no son, ese es, algo que se dice, en cuanto al, a la modalidad de la lectura, creo que es cierto, porque ahora, por ejemplo, los audiolibros, ahora se usa, en cuanto a libros publicados, el buen amigo, el escritor, y un gestor cultural, incansable, Miguel de Mena, que tiene por cierto, la fiesta del libro, cada cierto tiempo, en el parque de los poetas, él siempre dice, mira, tú va a aplicar, no imprimas más de 100, y el resto, tú lo colocas en Amazon, yo me negué a eso, a contrapelos, mi amigo, Miguel de Mena, yo dije, no, yo voy a editar, por lo menos mil, con el riesgo, de que algunos, no se van a vender, pero, ¿por qué yo lo hice? se han vendido, una cantidad considerable, que yo no esperaba, pero uno no busca con esto, de inmediato, de que dinero, y eso, aquí hay muchísimos grupos, de muchachas, y muchachos, que están haciendo literatura, y lectura, y talleres, pero esos muchachos, necesitan un aliento, cierto acompañamiento, yo estuve en una actividad, que hizo la UAS, San Francisco, el antepasado, fin de semana, y fue fabuloso, lo siguiente, ahí encontré, una niña de 12 años, que ya escribe cuentos, y escribe bien, me la ponderaron, varios amigos, que bueno, se apareció, un grupo de muchachos, del sur más profundo, de por allá, de Neiva, y eso, con libros, que ellos a puro esfuerzo, los han publicado, poemas, novelas, cuentos, y estaban regalando, los libros, yo de hecho, les compré uno, y hasta les di un pago, un poco por encima, porque digo, estos muchachos, son losables, a puro esfuerzo, y así hay grupos, en todas partes, aquí en el Gran Santo Domingo, en el distrito, en el Cibao, en el sur, el este, entonces, yo estoy en contacto, con muchos de esos grupos, y en cierta medida, hemos acordado, visitarlos, junto con otros amigos, que estamos tratando, de incentivar, la literatura también, y regalar, regalar en el libro, o sea, no vender. Y a raíz de eso, y lo primero que usted, manifestó, de que, siendo periodista, en aquellos tiempos, unos querían ser revolucionarios, otros querían ser poetas, ¿se mantiene, ese idealismo, en la juventud actual, hay ideologías, ideas, pensamientos, así? Yo creo que sí, lo que pasa, que cambian la forma, de luchar, de las generaciones, y ahora ustedes, son tan creativos, que yo los admiro, de cualquier cosa sacan, un meme, una cosa, todas esas cosas, eso es un medio, es un canal, depende, para que tú lo uses, hay gente, que es puro relajo, y hasta eso es bueno, porque la vida es muy dura, pero hay gente, que ha hecho, campaña, por reclamos justos, ustedes vieron, esa jornada, que se dieron, de lucha contra la corrupción, la creatividad, de los muchachos, y muchachas, yo aplaudo a la juventud, todo lo que hace, todo le luce, sí, porque eso es energía pura, y siempre habrá gente, que lea, siempre habrá gente, que le guste, la buena literatura, hay gente que no, ni antes, ni ahora, así es, así es, pero, yo les recomiendo, a todos, a los que le guste, a los que no le guste, son cuentos, que son ligeros, son cuentos, que son fáciles, de leer, no son largos, y pues, te llevan, miren, hablando simplemente, nosotros de los cuentos, nos olvidamos, del tiempo, que tenemos, en radio, y nos quedamos, hablando de ellos, un hombre discreto, donde lo podemos conseguir, bueno, hubo, hubo, una partida, en la librería, cuesta, que me dicen, que se agotó, también, está, santuario editorial, que me está ayudando, con la distribución, y, allá mismo, en el local, de editor acento, en la calle, Boechío, número 4, casi esquina, 27 de febrero, ahí pueden, pasar a buscarlo, de hecho, si alguien, se está vendiendo 500 pesos, pero si alguien, no tiene ese dinero, y tiene un poco menos, la literatura, lo importante es que llegue, tampoco es, que vamos a regatearle eso, no, gracias, la verdad, es que poca, poca persona, queda como usted, que están tan interesados, en formar, y que la gente, que la gente, se interese, en enriquecerse, el saber, no ocupa espacios, señores, la cultura, es algo, que nos enriquece, vamos a, a buscar, cosas de calidad, como esta, un hombre discreto, y otras historias, de Gustavo, Olivo, Olivo Peña, muchísimas gracias, por estar con nosotros, muchas gracias a ustedes, ha sido un encanto, yo ni sentí, que el tiempo pasó, se fue volando, son las 7 y 57, de la mañana, de la mañana, regresamos, inmediatamente, con Distrito Informativo, Distrito Informativo, o, 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 o. o,